Gimnasio Martín Palermo, estamos con cámara oculta en el gimnasio donde está practicando, ahí le pega Martín, eh ¡Lo erró! ¡Lo erró recién! Sigue practicando, Marcelo Tenemos, a ver si... Sigue practicando, cámara Ahí va, ahí va, ahí va Martín, la repetición A ver la repetición, déjame ver la repetición, a ver ¡Ay, se levantan los pantalones Martín! Está practicando el asuncio post en vivo, entrenamiento de la selección en el gimnasio que está al lado de la cancha de luz Está más gordo Martín, hoy lo vi con un sándwich de salami y queso, ahí está Martín ¡Está gordo! ¿Qué hace? Le va a pegar Martín, esto es gol, eh ¡Le pegó! ¡Qué le hace! No sé por qué hace así con los pantalones ¿Qué hace? ¡Otro, otro, otro! Se calentó, ahora sí viene Ahora sí la mete, Marcelo Sí, sí, sí Me encanta el arquero A ver, ¿qué hace? Le va a pegar Martín Ahí va Ahí viene, ahí viene, ahí viene Martín Ahí viene, ahí viene Martín Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Pero va a ver con la pelota ¡No! ¿Hay más? ¿Hay más? Está llorándolo Sigue Sigue, sigue Y es ostinado Martín Estamos acá en vivo Ahí va, ahí va Lo sacó el arquero pero estamos en vivo ahora con los finales de partida ¡Ay, Dios querido! ¿Qué sigue existiendo? ¿Qué voy a la cámara? ¿Qué está ahí? No, 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 no digamos que es una cámara ¡Bueno! ¡Ay, Dios me morí!